Bienvenidos iglesia, porque no se pone de pie, vamos a adorar al Rey de Reyes, amén Todos juntos vamos Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes Asombroso, incomparable, vamos así Increíble, todopoderoso, grande, increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está Con sus palmas así, vamos iglesia Sí, niños Señor Dios, Dios, Dios. Darkness is to me, Jesus, you are so amazing, powerful and great, Jesus, you are so amazing, darkness is to me, Jesus, we are on your way. Sí, niños, vamos, ya lo vamos. Sí, mi Dios, vamos a decir increíble, todos juntos, con sus palmas, no los escucho, vamos. Here we go. Te adoramos, Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, mi Dios. Vamos así. Te adoramos, Señor. Hemos venido a exaltarte en esta tarde. Hemos venido a adorarte, a darte todo, mi Dios. Cristo, eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Venciste las tinieblas, vamos. Increíble, increíble, tú venciste, mi Dios, Cristo, exaltado estás. Vamos. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, solo tú, mi Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tú eres el único Dios. Vamos. Así todos con sus manos. Let's worship, vamos. Sí, mi Dios. ¿Quién triunfó? ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte. Emanuel, Dios como nosotros, nuestro rey. Vamos. Sí, mi Dios. ¿Quién creó? Él creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él, nuestro, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, el Señor y no hay otro. Todo el honor, entregamos al único Dios. Sí, mi Dios. Así. Wonderful things. Wonderful, author of all things, matchless in all of His ways. He's our strength, no one is greater. Our God reigns. Wonderful God, who is like you. Lord, over all, none can compare. Our highest praise. We surrender to you, our God. Wonderful, wonderful God, who is like you. Lord, over all, none can compare. Our highest praise. We surrender to you, our God. Santo y perfecto Dios. Santo y magnífico. Nadie es como tu Señor. Vamos, levanta tu voz y dilo, nadie. Santo. Santo, mi perfecto Dios. Santo y magnífico. Nadie es como tu Señor. Único Dios. Único Dios. Poderoso. Eres Señor y no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Señor, te adoramos, Señor. Señor, te adoramos. Ahí donde tú estás, yo te voy a invitar. Nomás cierra tus ojos en este momento. Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo sé que quizás vengas cansado, distraído. Yo no sé qué está pasando en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, tu trabajo. Pero en estos próximos momentos yo te invito a que tú cantes de todo tu corazón, con toda tu alma. Porque todo lo que respire, alabe Jehová. Es Jesucristo, tú reinas. Y venimos delante de ti a adorarte y a darte toda la honra y toda la gloria. Sí, mi Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Y vamos a adorar al Rey de Reyes. Let's just worship. Come on, right there. Lift up your hands, raise your hand. Tell them, God, I worship you. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Vamos, iglesia. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible y te adoramos. Eres invencible, eres soberano. Y tuya es toda la gloria. Vamos, iglesia, avísalo. Y tuyo es todo el olor. Dios, Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Díselo, ni la muerte. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, lo imposible y te adoramos. Eres invencible, eres soberano. Y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. yanos. Y de Señor te traigo mi circunstancia, te tengo mi situación. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que todo lo puede. Y aquí estoy entregándote todo a ti, mi Dios. Toma todas mis cargas Vamos a decirle todos juntos Díselo Dios es lo imposible Y te adoramos Es invencible Es soberano Tuya es toda la gloria Díselo Y tuyo es todo el honor Dios es lo imposible Y te adoramos Eres invencible Eres soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Díselo Y tuyo es todo el honor Yo no sé qué imposibilidad tienes en tu vida hoy Pero yo quiero declarar ese coro Que digamos todos juntos Todos juntos Dios es lo imposible Dios es lo imposible Y te adoramos Eres invencible Soberano Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Toda la honra Y toda la gloria A ti mi Dios Toda la honra Y toda la gloria A ti mi Dios We worship you Lord Te adoramos a ti mi Dios Yo te invito Ahí donde tú estás Yo no sé cómo viniste I don't know how you came But you lift up your hands Levántate en manos Levántate en manos Dile Señor Tú aquí estás Tú aquí estás Vamos Aquí estás Y debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cantamos Here we go Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Así eres Díselo iglesia Vamos Díselo Milagroso Abres camino Cumples promesas Luce en tinieblas Mi Dios Te adoraré Te adoraré Te adoraré Waymaker Miracle work Promise keeper Light in the darkness Light in the darkness You are my waymaker You are my waymaker 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 Miracle work Promise keeper Light in the darkness That is who you are And that is who you are Dile así eres tú Dile así eres tú Light in the darkness My God That is who you are And that is who you are And that is who you are Así eres tú Así eres tú Dile así eres tú Díselo Díselo Así eres tú That is who you are That is who you are Así eres tú Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Vamos iglesia Vamos Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Levanta tu voz, vamos, vamos Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás mi Dios Vamos Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, una vez más, vamos Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Y Dios, así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Y así eres, así eres Señor That is who you are Así eres tú Y 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 así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces tinieblas Así eres tú 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 Mi Dios Yo quiero que tú declares eso Ese coro una vez más Ahí donde tú estás Yo sé que vienes cansado Quizás vienes distraído Pensando en todo lo demás Pero yo te invito Pero yo te invito Que tú le digas Señor, tú eres milagroso Vamos a decirle Todos juntos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Que se escuche tu voz Vamos, vamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres Señor Así eres tú Mi Dios Así eres tú Mi Dios Aunque no te mire Aunque no te sienta Aunque esté cansado Aunque se vea imposible La situación Tú estás obrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Lord, you're always moving Tú siempre te estás moviendo Aunque hay veces que no te sientas Even though there might be moments Where I may not feel it You're always moving Tú siempre te estás moviendo Señor Te adoramos Ahí donde tú estás Levanta tu voz No se necesitan palabras en una pantalla We don't need words on the screen The worship para adorar Levanta tu voz y dile gracias Gracias por lo que estás diciendo en mi vida Gracias por lo que está por venir Thank you for what's about to come Gracias porque tú estás orando Thank you because you are moving Gracias porque tú eres milagroso Thank you because you are the way Miracle worker Tú eres el que abre camino mi Dios Y así eres tú Así eres tú mi Dios Te entregamos A ti Espíritu Santo Toda carga We give you all our burdens Holy Spirit Te entregamos a ti mi Dios Toda preocupación Every worry Diga conmigo Te lo entrego Dios I give it to you Lord Say it with me I give it to you In the name of all names In the name of all names Tres personas Y dígales bienvenido a casa Hola, hola, buenas tardes Hello, good afternoon ¿Cómo están? Bien How you doing? Are you doing well? ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús? Let's give a round of applause to Jesus Y también quiero que le demos un aplauso A todos los que nos están viendo en línea A todos los que están ahí Gracias por estar conectados Si vienen a Everett Aquí los recibimos con los brazos abiertos We're going to give a round of applause To everyone who's watching us online If you ever come to Everett We give you a big hug If you come in Bueno, bienvenido a casa Queremos conocerte Welcome home We want to get to know you Si es la primera vez que estás aquí Por favor, llena la tarjeta Que tienes al frente If it's your first time Fill out the welcome card In front of you, please Con tus datos Con tu teléfono Tu nombre With all your information Porque al final Te queremos darte un regalo Because at the end We want to give you a gift Ahí en la parte de atrás Está Orlando y Claudia Orlando y Claudia Are back there at the welcome table Y ellos van a recibir esta tarjeta Y te van a dar un regalo They're going to give you a gift When you give them your card En el centro de conexión Afuera del auditorio In the connection center También queremos decirte Que el próximo domingo Pues bueno, ustedes ya saben Tenemos Café Betania We have Café Betania Next Sunday ¿Cuánto se alegra por eso? Porque ya tenemos Café Betania How many of you are excited To have Café Betania? Pues ya usted No desayune afuera Venga y coma Llegue más temprano Y coma algo aquí So come a little early And eat something here Bueno y también Este miércoles Tenemos una invitación This Wednesday We have an invitation For you Tenemos la United night Es una noche de oración Con la iglesia americana We have a united worship night With the American church English speaking congregation Así que este miércoles Vénganse Y vamos a mostrar El sabor latino Para adorar a Dios So this Wednesday We're going to give them A little latin flavor So people can worship God With latin flavor ¿Están listos para este miércoles? You ready? No, como que no están listos Para el miércoles I don't think they're ready For Wednesday ¿Están listos para el miércoles? You ready for Wednesday? Eso Entonces ya sabe Este miércoles Con toda Ahí está la hora Por favor Venga Y esté muy pendiente Para adorar a Dios Wednesday come We're ready to worship También Tenemos bautizos El 25 de junio We have baptisms The 25th of June Así que Si quieres bautizarte So if you want To get baptized Manda la palabra agua Send the word agua Al número que ustedes ven ahí On the number on your screen El número 833-556-2537 833-556-2537 Entonces si quieres bautizarte Manda ya un mensaje de texto Con la palabra agua You can do it now Send agua To that number On the screen Y nos vamos a poner en contacto Para decirte Todo lo que tienes que hacer Y las clases Para bautizarte And we'll send you The information For how to baptize Get baptized There's something in the Bible I like a lot It's in Genesis 26-25 It's in Genesis 26-25 Genesis 26-25 Genesis 26-25 Says Isaac built an altar there And called on the name Of the Lord There he pitched his tent And there his servants Dug a well En el Antiguo Testamento El altar significaba Algo muy especial In the Old Testament The altar Was something very special En el altar Los grandes hombres de Dios Obtuvieron sus mejores victorias In the altar of God The great people of God Had their greatest victories And here it's kind of like A symbolic altar up here But we're talking about A spiritual altar We have problems There's some idols That the enemy Wants you to worship Alcohol Drugs Depression Bad friendships Other people criticize you People think the worst of you But there's a place You can take everything And God will resolve it And it's God's altar And when we apply that To our finances And we know that Everything God's given us Financially That the best place To put it Is at God's altar No las deudas Not in debts No las malas inversiones Los vicios Not in bad investments Or in vices Eso se llama Deporador That's something That just devours you Pero el lugar Más seguro Para tu generosidad But the best place For your generosity El lugar Más seguro Para creer En lo que Dios te da The place to trust The most With what God gives you Es el altar Is the altar Of God Y cuando tú traes Lo que tienes para Dios En el altar And when you bring What you have for God To the altar Como hicieron Como hicieron Los siervos de Isaac Like the servants Of Isaac Dice que los pozos Se abrieron The wells opened Dice que algo sucedió Something happened Every time Que presentas tu vida That you give your life Tus finanzas Your finances Tus hijos Your kids Y los presentas En el altar Y los traes al altar Y los traes al altar Y los presentas Delante de Dios Y los presentas Y los presentas Delante de Dios Y el altar Produce que los cielos Se abran The altar Makes the heavens Open Quedan seis meses Para que el año Termine Six more months In the year Y creo para tu vida Seis meses Llenos de la gloria De Dios And I believe With God For six months Of the glory Of God In your life Pero hay un reto But there's a goal Y es pasar al altar And it's To go to the altar Y yo quiero Que los servidores Pasen por favor And I ask the ushers To come on forward Y hoy yo quiero Que tu tomes Tu ofrenda Delante de Dios And I want To take your offering Lo que tu has traído Delante de Dios That which you have Brought for God Y lo presentes En el altar And you present it On the altar Y le digas Señor Así como tu abriste Esposos God in the same way That you've opened wells Así como tu abriste Los cielos The same way You open the heavens Así como tu abriste La ventana de bendición In the same way You open the window Of blessing Así se abren La bendiciones Para mi vida That's how the blessings Of God Open in my life Take your offering Padre gracias Te damos en esta tarde God thank you This afternoon Que presentamos Nuestras finanzas We present you Our finances Que presentamos Nuestro ofrenda Nuestro diezmo Lo que te hemos traído Delante de ti All that we brought For you God No por obligación Not because of Obligation No por necesidad Not because we need to Sino por convicción Del altar But conviction From your altar Que es donde los cielos Se abren That's where the heavens Open Donde peleamos Nuestras batallas That's where we make our Fight our battles And we see your glory En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amen 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 Amen